Sí. Bueno, damas y caballeros, se vean todos ustedes, muy buenas tardes. De parte del Orgullo de Costa Rica, la Orquesta de la Solución, les dieron la más buena bienvenida en esta noche por acá, en este bellísimo lugar, así que vamos a dar inicio con un poquito de nuestra música, así que les invitamos a pasar a la pista, a bailar y a gozar, esto dice así, ¡Ella! Ella es la persona más querida, ella es el sueño de mi vida, ella es mi gran amor, ella es mi corazón, ella es todo lo que quiero yo, cuando me despierto es lo primero, y es lo último cuando me duermo, ella siempre vive en mí, ella es príncipe en fin, que diera yo por tenerla junto a mí. Pero con ella, ya sé que es imposible, ¿qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos, y un corazón de valor, que no ha prendido en mar, y es que con ella mi amor ha sido en paro, me estoy quedando vacío y solitario, ella, como hace por salvarme, parece no importarle, que alguien la quiera así. Ella es el mayor de mis ángelos, es una esperanza a lo lejos, por ella quiero ser mejor, ella es mi inspiración, por ella todo lo hago con amor, cuando me despierto es lo primero, y es lo último cuando me duermo, ella siempre vive en mí, ella es príncipe en fin, que diera yo por tenerla junto a mí. Pero con ella, ya sé que es imposible, ¿qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos, y un corazón de malos, que no ha prendido en mar, y es que con ella mi amor ha sido en paro, me estoy quedando vacío y solitario, ella, como hace por salvarme, parece no importarle, que alguien la quiera así. Ella, tiene hielo en las manos, y un corazón de malos, ella, si ella no está conmigo, yo me muero, ella, si sus besos ni sus caricias, yo me desvelo, ella, y no le importa mi vida, solo vive por ella. Solo para ella nada más, y ya llevo gozando la solución. Ella, sigue tan lejos en mí, tanto como una estrella, ella, y yo no puedo aunque quiera, olvidar su belleza, ella, me enamoré de su garita tan bella, ella, y yo me rido a sus pies, porque es una princesa. Ella, tema de su orquesta, está la solución, en la voz del señor John Castro, gracias. Gracias.